Hola, mi nombre es Juan Montes, estamos aquí en Brunet Peluquería. Hoy vamos a hacer un color, se llama TD. Nuestro modelo tiene el cabello corto y se nos presta con mucha facilidad para desarrollar esta técnica. Consiste en una explosión de colores y vamos a proceder. En este momento ya tenemos nuestra mezcla, vamos a hacer una decoloración global, ya que estos colores necesitan que el cabello esté lo más blanco posible para que den un color más transparente y se vea mucho más agradable. Vamos a hacer una decoloración global. En este momento el decolorante va a tener contacto con el cuero cabelludo, así que la mezcla va a ser un poco suave para que no vaya a haber sensibilidad en el cuero cabelludo, de nuestro modelo. Cuanto más clara nos quede la decoloración, mucho mejor los resultados. Para ver más trabajo de nosotros, mi Instagram es Juan Montes Estilista, la peluquería, peluquería Brunet 116. Ahí tenemos muchos trabajos. Pueden visitarnos cuando quieran. Estamos ubicados en Bogotá, en el barrio Alhambra. Esta técnica requiere de mucha creatividad. No son unas reglas claras, simplemente tener creatividad y saber cómo voy a distribuir los colores. Estamos decolorando hasta donde está el cabello natural. No tocamos las puntas porque ya tienen un proceso de decoloración y no queremos sensibilizarlas. Vamos a terminar de aplicar el decolorante y les explico un poco más acerca del proceso de decoloración que vamos a trabajar. En este momento ya aplicamos la decoloración. No hay un tiempo establecido, simplemente lo hacemos a control visual hasta que lleguemos a la altura que necesitamos. Probablemente nos toque lavar, volver a decolorar. Simplemente es de llegar a esa altura que es la indicada para que el color que vamos a aplicar nos dé la tonalidad que nosotros deseamos. Ya tenemos nuestra decoloración. Está perfecta para los colores que vamos a manejar. Vamos a darle a él un toque de luz naranja en esta parte que nos resalte mucho un cobre. Vamos a trabajarle en sus raíces un color violeta muy profundo y lo vamos a desvanecer. Luego, en su parte de la base, vamos a poner un color still blue, un azul acero que es un poco más suave para que nos haga juego con la parte de arriba. Ese va a ser nuestro diseño y ese va a ser el look que vamos a trabajar con nuestro modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento estamos degradando el color. Lo trabajamos con la brocha limpia, un poquito humedecida para que quede un poco más sutil y no quede tan saturado de producto recordemos que este color violeta es un color súper intenso entonces con la brocha humedecida vamos a facilitar el proceso de desfumado ahora vamos a pasarle una penilla para que sigamos en el proceso de degradación del color importantísimo repasar con la penilla hasta que sea necesario cuanto más la pasemos más nos va a ayudar a degradar el color bueno amigos de Bella al Instante aquí vemos el resultado nuestro color T hicimos una mezcla de colores aquí trabajamos un Steel Blue acá trabajamos un color violeta y lo fuimos degradando y le dimos puntos de luz también a Steel Blue en las puntas para que nos diera algo de juego trabajamos un color fuerte aquí un color cobre para que nos dé mucha luminosidad y algo de calidez entonces aquí está nuestro resultado recuerden que nos encuentran en Instagram Juan Montes Estilista peluquería Brunette 116 nos veremos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!